Buenas, buenas. Preparando todo para la cena de año nuevo. ¿Preparando? Ahí está quedando la piernuki. Ahí está. Yo estoy enferma y la estoy preparando con mi buena actitud, papá. ¿Papá? Hola. Hola, menor. ¿Me traes tu actitud, papá? Oigan, bueno, estamos más o menos. Ya tenemos mucha gripa y mucho moco y mucho escorrimiento nasal. Pero no me va a arruinar mi año nuevo. No me va a arruinar mi año nuevo. Oigan, tengo una súper duda. Ustedes saben si a los perros se les pega la gripa. No me va a arruinar. Tiene este chino. ¡Ah! ¡Eh!